Anteriormente, en el Cyber-Dojo Samurai ¡Ja! ¡Pum! ¡Chúpate esa, bicho! ¡Los enemigos fue detectado! Habíamos explorado todo el primer nivel y estábamos en el lado del súntano ¡Dios, ¡dispárenle! ¡Dispárenle! ¡Dispárenle el bicho! Ya hemos llegado a la base Y hemos encontrado a Emerick Pero el problema es que se lo llevaron Otra vez a Muráis Chao Vamos, 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 Mina Tú puedes ¡Canté la presión! ¡Canté la presión!